Mirá, el bono de contribución, el objetivo es cambiar el techo donde se producen las prácticas de avicultura, particularmente la crianza de los pollos, porque ya no da más, el techo está muy percudido, muy afectado por la corrosión tanto de la parte exterior, como podrán ver en la nota, hay pino, entonces toda esa pinoche que cae afecta la corrosión de la chapa y por la parte interna del galpón, o sea, por la parte de abajo del techo, también afecta la corrosión por el amoníaco que produce el bosteo de los pollos, el mismo bosteo de las aves. Bueno, eso sinceramente nosotros no lo sabíamos y recién nos explicabas vos y nos enteramos de que se va picando la chapa a consecuencia del amoníaco, el gas que sale de lo que son los excrementos de los pollos. Claro, claro, sí, eso te pasa en toda producción intensiva, los vapores que emanan del bosteo tienen distinta composición y donde condensa va afectando, acá se condensa en el techo, entonces te va afectando el techo. Hace un par de años, un poco para estirar esto, se decidió ponerle nylon arriba, arriba del techo como para que aguantara un poco más. Una solución transitoria, digamos. Claro, claro, por el tema que es la inversión es considerable, los que saben de esto tienen en cuenta de que es una inversión considerable cambiar un techo o renovar parte de un techo, lo que sea. Entonces se decidió ponerle nylon para que estirara un poco más la vida útil del techo, ahora llegamos a un punto en que está muy, muy, muy picado, al punto tal de que si uno quisiera cambiar ese nylon también se corre riesgo la seguridad de quien tenga que transitar por arriba del techo. Y si nosotros le sacáramos el nylon, ahí cuando hicieron la toma, hoy no se ven todas las perforaciones que tiene porque está el nylon. Si sacáramos el nylon sería como un colador, veríamos todas las lucesitas del sol que van a entrar. Por lo tanto, como es grande la inversión y es una inversión, por así decirlo, extra o que sale por ahí de lo planificado de una escuela, la asociación decidió hacer un bono de contribución, llamar a la colaboración de todos los que así lo deseen y lo consideren para poder acceder a renovar este espacio y poder brindarle a los alumnos un mejor espacio para el aprendizaje. Como vos dijiste, Javier, es un bono de contribución, es para que contribuyan con la institución para poder realizar esto, pero a la vez, como premio, también va a tener justamente premios. Sí, sí, un poco a modo de agradecimiento a todos los que colaboren, se les hace participar de un pequeño sorteo. Como bien dijiste vos, es un bono de contribución, no es una rifa, pero le pusimos un sorteo con algunos premios, los premios son un lechón, siempre animal faenado, ¿no? Un lechón, un cabrito, pollos y de último premio, una canasta con producto oliva, donde ahí tenés dulce, miel, nuez, salame, todos los productos que realizan los chicos acá en la escuela. ¿Cuánto cuesta este bono de contribución y dónde lo puede adquirir la gente? El bono de contribución, el valor que se le puso fue el equivalente a un metro cuadrado, de un metro cuadrado de chapa, de chapa de sin a canalada. Entonces, todo aquel que compre o aporte el bono de contribución, es como si estuviera sumando un metro cuadrado a la causa de este techo y hoy en día tiene, perdón, hoy en día está más alto, el valor del bono es 250 pesos y hoy en día ya la chapa está por encima de los 300 pesos, perdón, el metro cuadrado de chapa, ¿no? Así que, concluyendo tu pregunta, el bono tiene un valor de 250 pesos y lo pueden adquirir con cualquier persona de la comunidad educativa del colegio. También quería comentarte que hoy se terminaron de faenar los pollos de la última tanda ante las vacaciones y así que los interesados en comer un rico pollo de campo lo pueden adquirir en la cocina del colegio, ahí del internado del colegio. Hoy por la tarde, desde las 2 hasta las 5 y media de la tarde, a un valor de 150 pesos el pollo y el pollo tiene un peso promedio de 2 kilos, 2 kilos y medio. Así que un pollo bien, bien de campo, rico, sabroso. Sí, ahí ustedes vieron, cuando me vinieron a buscar, estaba en la parte de la sección de industrias agrícolas, ahí en esta oportunidad estamos con los alumnos de séptimo año, que es el último año de la orientación técnica, ellos están con un proyecto de emprendedorismo. Tienen parte áulica, donde se les da toda la parte teórica de algunas herramientas que necesita el emprendedor y ellos acá lo que están haciendo son sus propios emprendimientos. Trabajan en grupo, un grupo está con lo que es elaboración de panificados, particularmente pisetas, otro grupo con lo que es conserva, que elaboran dulces y picles, y el otro grupo está con la parte de elaboración de productos cárnicos y hoy están envasando los salames y también están embutiendo bondiolas.